En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Dijésimo encuentro nacional, decimoquinto internacional de investigación en educación física. Sexto encuentro nacional de extensión en educación física. A 30 años del primer encuentro de investigadores en educación física de Uruguay. 1994-2024. ¿Cómo describirías al ISEF del primer encuentro de investigadores? Yo tengo el recuerdo de estudiantes de toda una movida vinculada al área de investigación que, claro, que uno conversaba con otros estudiantes de la época que en planes anteriores no existía. Y fue como los inicios de esa movida que después fue cada vez más grande, ¿no? Que se constituyó como en una bola de nieve, ¿no? Que se fue agrandando, agrandando, agrandando. Esos fueron los... o sea, si vos me decís, 1994 son mis primeros recuerdos de lo que era el... la investigación más allá del encuentro de investigadores, ¿no? No, en el ISEF en aquella época entrábamos 50 estudiantes por año. Me acuerdo que era muy específico, 25 mujeres y 25 hombres, muy grupo A, grupo B, todo muy estructurado, por decirlo de alguna manera. Sí con una malla curricular que se había modificado, que era el Plan 92, pero nada... ni cerca de lo que es el ISEF actual, ¿no? Con esa cantidad de estudiantes que tú ves ahora, con toda una movida vinculada a las cuestiones de enseñanza, extensión e investigación. O sea, nosotros no lo... no se visualizaba, no se hablaba de ese tipo de cosas en ese momento. Entonces, este... en realidad la movida en el área de investigación fue como un boom en ese momento. Pero era un ISEF totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. No veías la cantidad de estudiantes que uno puede ver ahora en el ISEF. Existía, sí, el ISEF de Montevideo, Paysandú y Maldonado, pero con esa cantidad de cupos específicos. Y se cerraban los cupos ahí. ¿Cuál fue tu vínculo con el encuentro? Yo tengo el recuerdo que en el año 94 yo estaba en primero. En el año 94 yo me recuerdo como asistente en ese evento, no como organizadora. Recuerdo decir, de estar asistiendo. Y en el segundo año, yo estaba en primero, no había tenido ninguna asignatura vinculada al área de investigación todavía. O sea, que quien fue el mentor de los encuentros, que es Enrique Lorenzo, yo no tenía, no había tenido contacto con él todavía. Entonces, me recuerdo como asistente. Yo me paso al rol de organización, en la organización, por así decirlo, en el 95. ¿Por qué? Fue al siguiente año donde yo ya me metí más en el área de investigación, ya teníamos una asignatura que era introducción a la investigación, y ahí yo ya me metí. ¿Y cómo fue la experiencia? Fantástica. Uno podría decir que fue la experiencia que marcó los inicios de mi vida académica y profesional. O sea, yo después trabajé, yo podía decir trabajar o colaboré con los encuentros de investigadores. Eran más que los encuentros de investigadores, porque en realidad nosotros habíamos armado, a partir de las invitaciones de Enrique, Enrique Lorenzo, que yo creo que fue el gran mentor de, creo no, es el gran mentor de los encuentros de investigación, de investigadores, pero no solo de los encuentros, sino de toda esa movida que había vinculada a la investigación. Porque eran los encuentros, después empezamos a hacer atendidos académicos, seminarios, o sea, nos reuníamos los sábados en lo que llamábamos el departamento de investigación. Entonces, éramos algunos que éramos estudiantes, que nos interesaba el área, y él nos invitaba además a ser ayudantes de las asignaturas del área de investigación. Entonces, era mucho más que los encuentros. Era toda una movida vinculada al área de investigación. Y eso, de hecho, marcó mi vida académica y profesional, porque yo estuve en el ISEF hasta el año 99. Ya me recibí en el 98 y seguí en el ISEF hasta el 99. Y en el 2000 yo me fui a Brasil a hacer una maestría. Pero el puntapié, ¿quién me lo dio? Me lo dio participar de los encuentros de investigadores, como organizadora, como asistente, exponiendo trabajos, o sea, en realidad, para mí fue el puntapié inicial de mi carrera académica y profesional. O sea, yo hice un corte ahí del 2000, volví a fines del 2002, hice un corte que no estuve en Uruguay. Y, bueno, volví a los encuentros de investigadores como expositoras ahí a partir del año 2003. ¿Cómo crees que afectó a tu formación? Yo me recibí en el 98, o sea, presenté el proyecto de tesis. En aquel momento era un proyecto de tesis en el 98. En el 97, 98 me recibí, hice un diploma acá y yo tenía muy claro que yo me quería hacer una maestría. No existían las maestrías en Uruguay. Las maestrías en educación física son muy recientes en Uruguay. Y, bueno, me postulé para una maestría en Brasil. Me seleccionaron, tuve la suerte de quedar seleccionada. Y me fui a la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, en Porto Alegre. Jovencita, jovencita, con 24 años. Y, bueno, por eso te digo, fue para mí el área de investigación. O sea, yo creo que no es solo los encuentros de investigadores. Si bien se conmemoran los 30 años de los encuentros, yo creo que fue mucho más que los encuentros de investigadores. Si uno mira en perspectiva los encuentros de investigadores y lo ve solo vinculado a los encuentros de investigadores, los encuentros se siguieron sucediendo sistemáticamente. Después pasó una frecuencia cada dos años, pero sistemáticamente nunca pararon. Y cada vez participan más expositores, participa mucha gente como asistente. Y es, ya en el año 99, 2000, nosotros habíamos logrado que algunos colegas de la región se interesaran y vinieran. Sobre todo de Argentina. Pero a uno lo ve en estos últimos años y hay colegas brasileros, colegas argentinos, colegas de otros lugares que ya se acercan. Entonces es un evento de una magnitud mucho mayor. Sumado a eso, se agregó la parte de extensión a los encuentros de investigadores. Antes era solo de investigación, no se hablaba de extensión por aquellos años. Entonces yo creo que de la mano de Enrique fue el puntapié en aquellos años para que esto siguiera. Y bueno, de hecho la investigación se constituyó en un área clave, por llamarlo de alguna manera, en la formación universitaria. Yo creo que marcó toda una época y fue, como te vuelvo a decir, el puntapié inicial para que después se generaran todos los grupos de investigación que se generaron con las líneas de investigación. El ECEF tiene muchos grupos de investigación con diferentes líneas de investigación, con colegas, profesores de educación física, trabajando en diferentes líneas que combinan diferentes áreas del conocimiento. Eso creo que enriquece muchísimo. También grupos de investigación armados con colegas de diferentes facultades en esa interrelación que es fundamental. Se expandió la investigación a Paysandú, a Maldonado, a Rivera y eso también es muy bueno. Han venido colegas brasileños, por ejemplo, para trabajar en Paysandú y Rivera, que le da otra mirada. Entonces yo creo que esos inicios fueron fundamentales para cambiar la mirada de lo que era un plan de estudios en el área de la educación física. Que no se concebía la investigación en el área de la educación física. La realidad era esa. Igualmente, si tú te pones a pensar, lo que demoramos de tener aquellos primeros encuentros es tener una formación de posgrado, en maestría, pensando en el área de investigación. Sí hubo, por grado de entrenamiento, de gestión, más por el año, entre el 2000 y 2010. Pero maestría es muy reciente. ¿Quién era Enrique Lorenzo para vos? Enrique era una persona muy firme, muy firme, pero con una calidez humana impresionante. Para mí es un docente que marcó mi trayectoria de formación académica y profesional. Es decir, no solo hizo que yo amara la parte de investigación, evidentemente. Las clases de Enrique eran un placer. Era muy, yo lo veo como un docente exigente, pero tremendamente cálido en su trato con los diferentes estudiantes. Y después uno lo veía en los encuentros de investigadores y muy cálido en su trato. Siempre tratando de entusiasmar a que la gente se motivara con la investigación. Tengo un recuerdo clave. Había una sala de profesores abajo, que yo no sé si esa sala está todavía, creo que no, cerca de donde era el vestuario femenino. Y él, para motivar a los otros docentes, había como unos, unos, unos ascos, nada. Era como unos ganchitos donde se podían colgar llaves y cosas. Él colgaba artículos así, me acuerdo que una vez me mostró, para que los otros colegas, otros docentes, se empezaran a motivar, porque también estaba toda aquella cuestión de la lectura de artículos, no solo de libros, para que los otros colegas se empezaran a motivar a leer artículos científicos. Entonces, las dejaba colgados. Entonces, aquel que se interesaba, entonces no era solo aquello del encuentro, era cómo puedo motivar, cómo puedo hacer para que mis otros colegas, también docentes, que capaz que no se interesaban en la investigación, o no estaban formados en la investigación, porque todos los anteriores no estaban... Enrique no era profesor de Educación Física, era profesor de idioma español, ¿no? Con una maestría, pero su carrera de base era idioma español. Para mí Enrique es más que el encuentro de investigadores. Mi tesis de maestría está dedicada a Enrique. O sea, es... Yo digo, mi trayectoria académica yo se la debo a Enrique. Yo digo, mi trayectoria académica yo se la debo a enrique.